Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta semana del Docente Universitario Innovador. Estamos ya en la clase número 2, titulada La Ruta para Desarrollar una Clase Virtual Innovadora. Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, yo soy docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. El objetivo de esta clase número 2, entrando ya a unas cuestiones mucho más prácticas, es darte a conocer cuál es la secuencia que debes seguir para desarrollar una clase virtual. Y por tanto, estoy seguro que todo lo que te voy a compartir te va a ayudar muchísimo a reflexionar sobre la necesidad de incorporar estrategias didácticas dentro de este proceso formativo, para que puedas mejorar tus resultados, conectarte mejor con tus estudiantes y de esta manera ser un docente innovador. Pero quiero reflexionar primero sobre cuáles son esas creencias que venimos a veces los docentes universitarios o que pensamos a veces sobre lo que significan estrategias didácticas. Pensamos a veces que mientras más contenidos compartimos con nuestros estudiantes, mejor van a aprender, ya sea a través de trabajos de investigación o mediante diapositivas. Y a veces me ha pasado que he encontrado en las capacitaciones a profesores que tienen sus diapositivas de 100, de 200, 300 diapositivas y cada ciclo lo vienen renovando. Entonces, casi todo su conocimiento tratan de empaquetarlo en diapositivas y eso lo comparten día a día en sus clases. Hoy en día ya no podemos seguir trabajando de esa manera. Tenemos que ir cambiando nuestros estilos, nuestra forma en cómo transferimos el conocimiento. Ya te voy a dar algunas pautas exactas para que puedas lograrlo. Luego, también se suele pensar que las estrategias didácticas no son necesarias, porque como no soy educador, no soy profesor, yo no soy un doctor en educación, pues no necesito aplicar estrategias didácticas. Si realmente tú quieres hacer clases mucho más activas y participativas, tienes que aplicar estrategias didácticas. Ahora, no vas a tener que llevar una maestría ni un doctorado para que aprendas a aplicarlas. Van a ser cuestiones muy prácticas, sencillas, de mucha creatividad, que ya más adelante te las voy a estar compartiendo. Luego, también se suele pensar que necesitamos una maestría para llevar o saber sobre estrategias. Bueno, no necesitamos, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, puedes llevar una especialización, pero no necesitas tantos estudios como para poder aplicar estrategias didácticas innovadoras. Así que ya más adelante te voy a contar exactamente cómo es que tú puedes utilizar estrategias para que sí generes una mayor participación en tu aula. Se suele pensar también que esto, como, bueno, yo no soy educador, tú dirás, de repente eso no va conmigo, pues me demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo. En realidad no lo es. Por el contrario, es la oportunidad de que puedas optimizar tu tiempo, de que puedas darte cuenta que si te conectas mejor emocionalmente con tus estudiantes, si activas ciertas estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento, te va a ayudar muchísimo a que puedas optimizar tu tiempo, el esfuerzo y todas las actividades que se ven haciendo en el aula. También se suele pensar, finalmente, que como no soy educador, pues yo necesito, ¿sabes qué, Gerardo? Y eso me lo han dicho siempre. Yo soy matemático o soy de repente de la especialidad de biología, bueno, de cualquier carrera. Quiero que me digas exactamente cuáles son las estrategias didácticas que funcionan con mi carrera, con mi curso, con mi asignatura. Bueno, realmente no hay estrategias específicas. Podrían de repente haber algunos resultados de investigación donde se muestran que realmente han funcionado. Pero lo que sé aquí, mi invitación es a que despiertes tu creatividad. Porque las estrategias y las metodologías educativas suelen ser, pues, de manera general, ¿no? Y lo que uno hace es adaptarlas, ajustarlas para que se puedan utilizarse dentro de este proceso formativo. Así que hay que irnos quitando con ese mito de que van a haber estrategias específicas para mi carrera y para mi asignatura. Dicho todo esto, ya estás listo para que te des cuenta de la importancia de utilizar estrategias didácticas dentro de este proceso formativo. Y no se diga más porque ahora la tendencia en educación virtual está orientada hacia ya pasar de la transmisión de conocimientos hacia la capacitación, hacia el entrenamiento en habilidades y capacidades mucho más prácticas y concretas. Y aquí existen muchos términos que han estado, bueno, que se han presentado en esos últimos meses, en esos últimos años. Y que no suele confundir, no voy a entrar mucho hacia la teoría, pero solamente quiero darte pinceladas sobre qué aspectos necesitamos entender de la educación virtual. Cada uno, bueno, hay autores en el ámbito educativo, en las ciencias sociales como tal, nos respaldamos mucho en autores, ¿no? Por ejemplo, para educación a distancia hay un autor que defiende esto que es García Aretio, se habla también de educación virtual, se habla de e-learning, se habla de enseñanza remota, aprendizaje remoto, enseñanza mediada por tecnologías y se habla también de educación híbrida. Realmente todos estos términos, si bien es cierto, se han estado manejando, pero ahora, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que vamos a entrar en una fusión, una fusión de todos estos términos, de todas estas metodologías, todos estos enfoques, como se le quiera llamar, van a fusionarse. Y ahora se va a hablar de la educación híbrida. Y esto no lo planteo yo, lo plantea el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que si tú profundizas un poquito más sobre ese tema, vas a encontrar información y resultados de investigación valiosísimos que fundamentan esta propuesta. En otros países como Chile, como México, ya se viene trabajando en educación híbrida. ¿Y qué significa esto? Bueno, de repente algunos van a decir, pero eso no va a llegar a mi país, a mi ciudad tampoco va a llegar, eso está muy lejos. La situación aquí es que vas a tener estudiantes que van a estar participando de manera presencial en tu aula y además estudiantes que van a estar de manera virtual. Y tú tendrías que manejar estrategias didácticas para poder involucrar a los estudiantes en ambas modalidades y además manejar herramientas digitales e infraestructura tecnológica, así ya aspectos técnicos, para que puedas combinar, tal como se ve aquí en la foto. Esta es una muestra de una clase híbrida de una universidad en Chile. Posiblemente vamos a llegar a esa situación y tenemos que estar preparados como docentes universitarios. ¿Y cuáles son estas metodologías que van a primar durante estos últimos tiempos? Pues bueno, pueden haber muchísimas, pero particularmente según el análisis, la investigación que he estado haciendo en estos últimos meses, está orientado hacia dos metodologías puntuales. El aprendizaje basado en retos para generar nuevas experiencias de aprendizaje, vivenciales a través de la modalidad inclusive, y aprendizaje basado en proyectos. Son dos metodologías que van a primar por estos últimos meses, estos últimos años. Están inclusive en el informe Horizon, se involucra y se menciona estas dos metodologías. Así que hay que involucrarnos un poquito más, investigar un poquito más sobre ese tema, para que puedas tú marcar la diferencia, para que puedas tú adelantarte a lo que podría pasar más adelante. Dentro del aula, nuestros estudiantes se han acostumbrado a que nosotros les facilitemos todo, que les demos toda la información lista, que les demos todas las diapositivas listas para que ellos simplemente repitan la información ahí, y luego rindan su examen, desarrollen sus prácticas, y listo, y curso aprobado. Necesitamos desarrollar en los estudiantes habilidades que el mundo te exige, y las habilidades del pensamiento son importantísimas. Y aquí se involucra ya las llamadas rutinas del pensamiento, que son estrategias que se utilizan para justamente fomentar eso, hacer que el estudiante haga más visible su pensamiento. Te invito, aquí debajo del video te voy a colocar los enlaces exactos para que puedas profundizar más sobre ese tema de rutinas del pensamiento. Por otro lado, quiero mencionarte sobre la importancia de la pirámide del aprendizaje que plantea este autor que es Edgar Dale. Edgar Dale plantea que si las personas queremos retener información por al menos dos semanas, no lo vamos a lograr solamente escuchando, ni leyendo, ni viendo. Tenemos que tomar acción, tenemos que poner en práctica. Y si enseñamos a otras personas, y si ayudamos a otras personas, y si generamos toda esa interacción en el aula, si estamos hablando ya de una clase virtual en vivo, pues realmente vamos a lograr que nuestras clases sean mucho más efectivas, mucho más participativas. Y ahí el fundamento de utilizar estrategias. Si bien es cierto, tú estás llevando este curso, estás escuchándolo, estás viendo, estás analizando la información, pero si no lo pones en práctica, pues tu proceso de aprendizaje no se va a concluir. Necesitas tú analizar esa información, revisar los materiales que te voy a dejar debajo del video, poner en práctica, aplicarlo a tu realidad, ajustarlo, adaptarlo, y de esa manera tú vas a entrar en ese proceso de aprendizaje. ¿Y con qué propósito se hace todo esto? Porque tú dirás, bueno, ¿para qué me sirve saber tanto si yo simplemente soy especialista en mi tema, voy a la universidad, transfiero mi conocimiento, comparto mi experiencia y se acabó? Realmente hoy se maneja mucho ese término. Necesitamos ser docentes innovadores. ¿Y qué significa ser un docente innovador? Es aquel profesional, es aquel, no necesariamente un profesor de profesión, sino es un profesional que hace docencia y que sabe integrar metodologías, recursos, herramientas digitales para fomentar en sus estudiantes habilidades que el mundo te exige. Y te vas a convertir en ese mentor y guía del estudiante. Si realmente quieres sumarte a esta ola de ser docente innovador, pues bienvenido, bienvenido, ya te di la información, ahora sí puedes tú seguir profundizando más al respecto para que te des cuenta de la importancia que si realmente queremos marcar la diferencia, pues esta es la tendencia. Necesitamos involucrarnos en ese tema de la educación híbrida y las nuevas metodologías de enseñanza. Y quiero decirte que los procesos que has venido trabajando, si bien es cierto, cada uno, cada universidad, cada institución tiene su propio estatuto, su propia forma de organizar o de planificar su clase, pero quiero acá darte un conjunto de etapas que están orientadas hacia aspectos muy puntuales. Por ejemplo, tenemos que hacer una buena planificación, tenemos que elaborar nuestros materiales o reutilizar materiales o actividades de evaluación, tenemos que desarrollar y evaluar y finalmente monitorear, o sea, es decir, estar en una constante mejora continua midiendo cuál es la opinión de nuestros estudiantes para sobre ello, pues seguir mejorando. Esas cuatro etapas te van a permitir realmente dar sintonía, secuencia a todo lo que tú vas haciendo. No puede ser que tú hagas una planificación donde digas que vas a utilizar la estrategia A, B, C y luego cuando vayas al desarrollo y la evaluación, hagas otra cosa. La idea aquí es que todo vaya en sintonía, que todo vaya en secuencia para que funcione y para que genere resultados. ¿Y en qué consiste entonces toda esta secuencia que te estoy hablando? Específicamente en que en la etapa de planificación, si bien es cierto, tú elaboras un sílabo, una guía de clase, una guía de aprendizaje, lo que tú consideres o que la universidad establezca, pero necesitas aquí analizar, identificar cuáles serían las metodologías activas, las estrategias didácticas que tú quieres utilizar para el desarrollo de tu clase. Y aquí te voy a dejar los enlaces para que puedas profundizar más sobre este tema y de esa manera, tú en tu sílabo, en tu planificación, indiques cuáles son esas metodologías. ¿Ok? Y luego, en la etapa de elaboración, implica dos cosas. Primero que, tal como decía el informe Horizon, necesitamos convertirnos en aquellos curadores de contenidos. Ya no podemos seguir produciendo nosotros nuestros propios materiales, nos consumes demasiado tiempo. Tenemos que hacer que reutilicemos material que ya está en la web. Y aquí hay dos acciones puntuales. O reutilizas material que ya está en la web, lo sabes seleccionar, lo sabes filtrar, sabes adaptar, y luego ya lo llevas a tu clase. O creas material desde cero. Si de repente no lo hay, pues se toca crear material desde cero. Entonces aquí van a ser materiales para transferir conocimientos o actividades o contenidos interactivos para que el estudiante pueda realizar actividades de evaluación. Básicamente de autoevaluación, porque van a haber ejercicios y todo. Ya más adelante, en la siguiente clase, te voy a mostrar exactamente dónde vas a poder encontrar estos materiales, qué recursos puedes utilizar, con distintos ejemplos, para que tú empieces a explorar, indagar, y de esa manera puedas utilizarlo para tus clases. Y luego, en la etapa 3, de desarrollo y la evaluación, si quieres tú, si de repente decidiste en la planificación utilizar la metodología completa, pues perfecto, sigue la secuencia y utiliza la metodología completa. Pero si no, utiliza estrategias didácticas específicas. Por ejemplo, storytelling, rutinas del pensamiento, clase invertida, lo que quieras. La idea aquí es que tú actives estas estrategias en cualquier clase, ya sea sincrónica o asincrónica, puedas tú incorporarlas y puedas ponerlas en práctica. Luego, en la etapa de monitoreo, necesitas estar en esta mejora continua. Y por tanto, después de terminar tu clase o después de terminar cada cierto tiempo, mide, encuesta a tus estudiantes, pide feedback para que de esa forma tú vayas mejorando. Todo este proceso, seguramente que tú ya lo vienes haciendo de una manera tal vez diferente o de repente similar. La idea aquí es que tú tengas en cuenta esta información, esta secuencia, para que la pongas en práctica en cada clase que desarrolles. Muy bien, ahora sí, te toca hacer el ejercicio y necesitas profundizar un poquito más sobre cuál sería o cuáles serían las estrategias o las metodologías que vas a utilizar para tu clase o para tu asignatura. Va a depender mucho de cómo tú quieras planificar. ¿Ok? Y para esto, te voy a dejar debajo del video el enlace para que descargues este libro. En este libro vas a encontrar el paso a paso de cómo utilizar cualquiera de estas cuatro metodologías. Te pido por favor que descargues el documento, que lo analices, que lo revises y que mires con cuál estrategia te gustaría poner en práctica más adelante. Porque recuerda que en la última clase vamos a hablar un poquito sobre este tema, vamos a hacer un breve resumen para que lo tomes en cuenta y de esa manera tú puedas adaptarla a tu contexto. Por otro lado, si no quieres utilizar la estrategia didáctica completa o la metodología activa completa, pues te invito a que en la etapa del desarrollo y de la evaluación utilices las llamadas rutinas del pensamiento, que son básicamente estrategias cognitivas que van a promover en el estudiante sus habilidades del pensamiento. Ya si profundizas un poquito más sobre ese tema, te vas a dar cuenta de que hoy necesitamos hacer que nuestros estudiantes activen esas habilidades. Quiero explicarte brevemente en qué consiste la rutina del pensamiento Antes pensaba, ahora pienso. Esta rutina se utiliza específicamente para hacer que el estudiante reflexione sobre su pensamiento acerca de un tema. ¿Y en qué consiste? Antes de tu clase, tú le vas a pedir a tus estudiantes que haga una lista de ideas que tienen sobre un tema en particular, el que tú vas a dar como clase. Luego interactúas con ellos, les preguntas qué opinan sobre el tema, bueno, lo que pusieron en realidad en su cuaderno y esa información te permite a ti tomarla en cuenta para ajustar tu discurso, para ajustar tus materiales también. Luego desarrollas tu clase, ya sea con diapositivas, como tú lo hayas planificado y después les vuelves a preguntar, muy bien, de la información o de las ideas que ustedes tenían sobre ese tema, ¿ahora qué opinan? Entonces en la segunda parte de su cuaderno tiene que completar la columna Ahora pienso. Y en el Ahora pienso van a tener que corroborar si realmente lo que pensaban fue acertado o no. ¿Ok? De esa manera tú te aseguras que la información que le estás compartiendo, que todo lo que ha sido trabajando en el aula está ayudándoles a resolver las dudas que ellos tenían, está ayudándoles a solucionar una necesidad que ellos tenían. ¿Ok? Así que tome en cuenta esta rutina, te va a ayudar muchísimo, ponla en práctica, si quieres repite el video para que puedas tú analizarlo paso a paso y de esa manera tú puedas aplicarlo en tu aula. La rutina 3-2-1 Esa es una rutina que me llama mucho la atención, que realmente me ha ayudado bastante a optimizar tiempo y esto se aplica específicamente para que tus estudiantes te den ideas sobre el tema, tú puedas obtener también a través de preguntas, ¿sí? o conocimientos previos que ellos tienen sobre el tema y de esa manera conectar esta información con lo nuevo que tú les estás presentando. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo funciona? Primero tienes que decirle a tus estudiantes igual que dividan su cuaderno en dos, ¿sí? Y le vas a pedir que te digan tres ideas que ellos tienen sobre el tema, el tema que tú vas a dar. Y luego les vas a decir que formulen dos preguntas de lo que quisieran saber sobre el tema, ¿ok? Y después le vas a decir que esa idea o esas ideas que ellos tienen sobre el tema que lo representen en una imagen. Esa sería la analogía. Entonces, tres ideas, dos preguntas sobre el tema y una analogía. Luego interactúas con tus estudiantes, empiezas a preguntar, a sondear, a sacar información y después desarrollas tu clase. Ya sabes, en los bloques de 20 minutos, si lo deseas, con diapositivas, con materiales, como tú lo hayas planificado. Desarrollas tu clase. Y después, vuelves a medir. Ojo que eso no es un examen. Esto no es un examen. Es simplemente una actividad interactiva a través de, inclusive, de Word o de Drive donde ellos van a tener que ir completando. Si quieres, tú puedes pedirles esa información que la tengan registrada en una carpeta Drive para que más adelante tú puedas ir monitoreando. Ese es opcional. Pero, para esta segunda etapa donde tú vas a verificar si realmente las ideas que ellos tenían eran acertadas o no. Si esas tres ideas eran acertadas o no, pues que ellos respondan en esa segunda columna después. Luego, si las preguntas que se formularon fueron resueltas a través de la explicación del profesor, a través de tu explicación. Entonces, ellos te fundamentarán si realmente la información que tú les has compartido les ayudó a aclarar o a resolver esas dudas. Y luego, les vas a decir que ahora, bajo la nueva información que les has compartido, cómo representarían en una analogía la idea que tienen sobre ese tema. ¿Ok? Pero, en esa etapa tú tienes que preguntarle a los estudiantes. O sea, no es que simplemente ya ellos hacen la tarea, lo ponen en su gor y se acabó. No. Tú necesitas interactuar con ellos. O sea, tienes que preguntarles porque esas rutinas, repito, no son exámenes, no son prácticas, no son cuestionarios, no son nada de eso. Son espacios, son formas en cómo tú tienes que interactuar con el estudiante. De esa manera, cuando tu estudiante termine de realizar tu clase, pues se va a dar cuenta y te va a decir ¡Wow, profesor! Realmente estaba equivocado en esto, ahora usted me aclaró, mire, ya pude resolver estas dudas y ahora yo represento esta información en esta imagen. ¿Y por qué se necesita representar la idea que tienen sobre el tema en una imagen? Porque justamente nuestro cerebro recuerda mejor las imágenes y por eso necesitamos hacer que se represente en una analogía. ¿Ok? Y ahora tienes aquí la rutina número 3 que se divide en tres columnas. Lo que sé, lo que quiero saber y lo que he aprendido. Y es muy práctico también. Aquí lo que te vas a lograr con esa rutina es hacer que el estudiante te diga primero lo que sabe sobre el tema. ¿Sí? ¿Qué tanto sabe sobre el tema? Luego, lo que quiere saber sobre el tema. Y finalmente, toda la información que tú les compartiste, todo lo que tú le diste, realmente le ayudó a aclarar, a resolver, a enriquecer qué fue lo que pasó. Esos tres momentos del aprendizaje te va a ayudar muchísimo para que tú generes interacción con tus estudiantes. Te recomiendo que esta estrategia la apliques de manera individual y después la hagas de manera grupal o en equipo. ¿Ok? Porque así vas a poder consolidar información. Entonces, es muy sencilla, es muy práctica. Lo que podrías hacer es, antes de tu clase o antes de que tú empieces con tu exposición, pues vas a preguntarles ¿qué sabes tú sobre el tema? Escribe todo lo que sabes tú sobre el tema o suponer la dinámica. Quiero que me digas tú cómo se aplica, o sea, toda la información que ellos saben sobre eso. Entonces, que hagan un pequeño resumen o las ideas que las escriban ahí. Luego tú le vas a pedir que te digan qué quisieran saber. ¿Cómo es que este tema se puede aplicar en su carrera? ¿De qué manera se puede aplicar? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué cosas nuevas necesitan conocer? ¿Qué sé yo? Entonces, tú les preguntas ahí y después desarrollas tu clase, explicas tu tema según tu planificación y luego les vuelves a preguntar ¿qué es lo que han aprendido? Todas esas tres columnas inclusive lo podrían tener en un documento en Word o de repente una pizarra virtual para que de esa forma puedan tener toda la información organizada. Si trabajas con Padlet, por ejemplo, tendrías tres columnas y tus estudiantes van colocando sus ideas allí y de esa manera ya generas esa interacción. Realmente, aplicar estrategias didácticas y combinarlas con herramientas digitales es una actividad muy bonita, muy interesante. No necesitas tú aplicar la última tecnología, es mucha creatividad, es mucha creatividad, interacción con el estudiante y esas rutinas te permiten justamente lograr esa interacción. Y tenemos una rutina más. Veo, pienso y me pregunto. Y aquí se utiliza mayormente para actividades de investigación. Si tú le pides a tus estudiantes que investiguen, que analicen información, que hagan una búsqueda de información según los procesos mismos de investigación, pues que ellos vean esa información, luego que opinan sobre ese tema, luego tú les compartes el desarrollo de tu clase y después hay conclusiones al respecto. Entonces, esos tres momentos, igual como las anteriores rutinas, tienes que documentarlos. De tal manera que así vas a poder conocer exactamente cuál es la información que ellos se llevan después de todo ese proceso formativo. Y una última rutina, la rutina llamada el titular. Esa es una rutina que realmente ayuda mucho al estudiante a desarrollar esa capacidad de síntesis porque lo que le vamos a pedir al estudiante es que nosotros tradicionalmente utilizamos los videos para que los analicen, para que haga resumen. Pues ahora le vas a pedir que ya no haga un análisis ni un resumen, sino que le pongan un título nuevo. Y ese título nuevo van a tener que justificar. Si quieres, lo haces de manera individual, grupal, como tú quieras. Puede adaptarse. Pero realmente es un proceso en el cual le cuesta mucho al estudiante sintetizar, resumir información en un solo título. Es una práctica muy bonita, muy interesante, que te va a ayudar a que el estudiante se dé cuenta de la importancia de captar la esencia o de interpretar lo que se ha mostrado en este video. Así que te invito a que pongas en práctica a esta rutina porque realmente te va a generar muy buenos resultados. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta clase número 2. Ya estamos listos para hacer la tarea. Y la tarea consiste en que necesitas analizar cuáles son las estrategias didácticas que quieres utilizar para tu asignatura. Aquí te dejo los documentos para que puedas profundizar. Cuáles serían las rutinas del pensamiento que te gustaría utilizar en tu clase. Según la explicación, cuáles serían estas rutinas. La idea es que tengas en cuenta esta información para que cuando ya entremos al taller práctico que es el último día pues armes todo este rompecabezas y de esa manera puedas aplicarlo en tu aula. Nos vemos en la siguiente clase.